Hola mis carasocitos, ¿cómo están? El día de hoy espero que estén súper bien. Yo soy Dani Lozada y en este video les voy a mostrar cómo colocar nuestra voz sobre un audio de TikTok. Y este video lo hago porque me lo pidieron y estuve buscando por ahí porque yo no he hecho ningún video en TikTok donde mi voz sobresalga sobre el audio. Fue porque a mí no me gusta que se escuche como que el ruido exterior, pero me puse a buscarlo para ustedes. Y así que para no hacer este video más largo, vamos a comenzar. Como siempre, lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestra aplicación TikTok y vamos a oprimir en grabar un nuevo video. Como siempre, estos son los primeros pasos que vamos a realizar. Acá lo que vamos a hacer es grabar sin elegir un sonido. Esta fue la forma que yo encontré de cómo nuestra voz se escuche sobre el sonido. Lo primero que vamos a hacer es grabar nuestra voz. La pantalla, como les he dicho, no me deja grabar directamente en TikTok, así que vamos a escoger un video predeterminado. Pero recuerden, grabamos sin escoger aún un sonido. O sea, grabamos así, nuestra voz tal cual. Vamos a escoger el video que lo acabo de hacer ahorita para ustedes. Hola mis corazoncitos, ¿cómo están el día de hoy? Hoy les voy a mostrar cómo colocar música sobre nuestro audio de TikTok. Y vamos a oprimir acá en siguiente. Y aquí lo que vamos a hacer es oprimir acá en sonido. Y vamos a elegir una canción como siempre la elegimos. Y acá voy a bajar todo el volumen para explicarles a ustedes. Lo que vamos a hacer es acá en donde dice sonido original es nuestra voz que grabamos al principio. O sea, el video original con mi voz. Y la banda sonora que dice acá abajito, también se los voy a dejar remarcados, es la canción que acabamos de escoger. Y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar el volumen. Vamos a poner, colocar mi voz en alto. Hoy les voy a mostrar cómo colocar música sobre el audio de TikTok. Hola mis corazoncitos, ¿cómo están el día de hoy? Y así de fácil colocamos nuestra canción sobre nuestro audio. Esta fue la forma que yo encontré de cómo hacerlo. Mira, acá se escucha mi voz. Hoy les voy a mostrar cómo colocar música sobre nuestro audio de TikTok. Hola mis corazoncitos, ¿cómo están el día de hoy? Hoy les voy a mostrar cómo colocar música sobre nuestro audio de TikTok. Y así como pueden ver, acá quedó la canción sobre mi audio y así como se escucha. Hola mis corazoncitos, ¿cómo están el día de hoy? Hoy les voy a mostrar cómo colocar música sobre nuestro audio de TikTok. Y aquí simplemente oprimimos siguiente y publicamos nuestro video. Bueno mis corazoncitos, y esta fue la forma que yo encontré para colocar la música sobre mi audio. Espero les haya funcionado este video, ayudado de algo. Si ustedes encuentran otra forma de hacer lo que no sea, como esta, déjenmela acá abajito en los comentarios. Y si les funcionó esta forma que yo les di también, déjenmelo en los comentarios. Y como siempre, si les gustó este video no olviden suscribirse por aquí abajito. Y activar la campanita de notificaciones para que en YouTube les avise cada vez que suba un nuevo videito. Y así seramos muchos corazoncitos unidos por acá. Ajá, y recuerden que todo lo que hagan, háganlo con el corazón. Nos vemos. Chau.